Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jenny y bienvenidos a un nuevo video. Interesante, pues tengo un video interesante. El día de hoy vamos a ir al aeropuerto, vamos a volar, vamos a ir para Atlanta a ver a mis tías, a mis tíos, a mis primos, a mis primas. Mi mamá tiene 18 años que no miraron a sus hermanas, si no es que más o un poquito menos. Va a ir a verla y pues esa reunión hizo que todos los hermanos y todas las hermanas se juntaran. ¿Ya vine? Te lo voy a hablar. Vamos a ir a Atlanta. Una de mis tías, que tiene mucho mi mamá, que no la mira, ella vive en Carolina del Norte, pero ella va a ir a Atlanta y de allí mi mamá pues va a ir a Atlanta y se van a ver. Entonces ahí está otra tía en Atlanta y vive allí en Atlanta. Entonces mis tíos, dos tíos, tres tíos. Tengo dos tíos en Texas y una tía en Texas. También van a ir a ver, pues se van a reunir. Todos los hermanos y todas las hermanas se van a reunir. Entonces va a ser algo súper bonito de mirar. Los únicos que van a faltar van a ser mis abuelos. Pero está súper interesante porque pues yo desde chiquita tenemos que pues no nos miramos todos juntos. Van a ir mis hermanos. Nada más uno no va a ir. Él se va a quedar. Pero todos nosotros vamos a ir. Mi mamá no sabe que yo y Juan vamos a ir. Según le habíamos dicho que Juan no quería ir y que pues le inventamos algo, ¿no? Pero ahorita vamos a ir para allá. Les vamos a sorprender de que sí vamos. Nosotros ya estamos súper listos. Entonces estamos emocionados. Ya ando cansada. Dormido. No he dormido. Tengo como una semana, dos semanas. Que no estamos durmiendo porque el bebé lo acostamos y como a los cinco minutos está llorando que él quiere, pues quiere estar pegado. Yo estoy dando pecho. Entonces quiere estar nada más pegado conmigo. So, no está comiendo, sino que nada más quiere tener mi, o sea, la chichi en su boca como si fuera chupón y dormirse. Pero yo no puedo dormir porque estoy muy incómoda. Estoy así, luego como, no sé. El chiste es que no puedo dormir. Entonces obviamente pues Juan tampoco puede dormir. Y ayer nos desvelamos porque estábamos alistándonos. Nos dormimos como a las doce y el bebé se estaba levantando cada hora. Y pues yo me desesperé y a las como cuatro y media decidí despertarme y a levantarme y a empezar a alistarnos. Entonces ando cansada. Él acaba de dormir. Él durmió un poquito más de dos horas porque como no había dormido en toda la noche, pues él durmió. Qué a gusto él, ¿no? Pero bueno. Entonces, nada, pues ya estamos listos. Vamos a la casa de mi mamá. De hecho, vamos a agarrar un Uber o un Lyft para que nos lleve. Y sí, vamos a ver cómo reacciona mi mamá y mi papá también porque pues querían que fuéramos, pero nosotros dijimos, no, 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 vamos a seguir y que no sé qué. Pero yo tenía mucho queriéndoles decir que sí, vamos a ir. Así que vamos a ver la reacción de mis papás. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Cash? ¿Cómo? ¿Dinero? ¿Sí? ¿Dónde van? A pasearnos, mi a gusto. Mi mamá va a ir a ver a su familia. ¿Dónde vas a ir a ver a tu familia? A Atlanta. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Nosotros estábamos? ¿También? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¡Ay! La puta es igual. ¿Sí? No me dicen nada. No, no me dicen nada. No, no me dicen nada. No, no me dicen nada. ¡No me dicen nada! ¡No me dicen nada! ¡No me dicen nada! No se dicen nada! No, no me dicen nada. No. ¿Qué, ¿sasko bien? ¿No me dicen nada? ¿Sasko bien? ¿Estás Александro, no le d buscas a ti? Sí, está ahí con mi licencia, bro. Ha, so dumb. Estamos en el aeropuerto Mi papá y Juan se fueron Porque se les olvidó la tejana Y no puede Irse sin ella Qué bárbaro, ahora estamos esperando Y esperemos que lleguen a tiempo Aquí estamos con como 10 maletas ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Samuel no nos vas a ver hoy?! ¡Oh, ya no! Buenos días, ya es viernes, de hecho no dormimos nada, yo sigo bien desvelada pero no importa porque estamos con familia, quién sabe cuándo nos vuelva a ver otra vez, así que se me había olvidado que estaba grabando ahorita, aquí son las 12 y media, si ustedes despertas de como las 8, ya comimos, ya estamos nomás platicando, el bebé está dormido, aquí está, estamos haciendo FaceTime para que lo pueda mirar desde mi teléfono, está bien bonito para acá, ahí está, a ver si se ve, mi papá, Juan, mi hermano, mi tío y ahorita voy a hacer lo que fuera para enseñarles lo demás, miren qué bonito, una hamaca, yo me voy a tomar una foto, a ver si puedo, el clima está precioso, está como a 60 y algo, no está tan helado, no está tan helado, muy rico. Sí, se hacen los duros. Ay, cuando están preparados. Ay Dios. Si tú me lo agarras bien, se hace. ¿Cuánto va a ser toda la bolsa? Ok, ya vamos a jugar lotería. ¿Estás listo, chico? Sí, vamos a ir. Oh, gracias. No, la cobijita que ya. Oh, la blanca. Oh, la blanca. Oh, esta. Ya. Ticket to one. Vale, cucha. Dale, cucha. A ver. Ya tengo al preto, ¿sá? Sí, con el preto, ¿sá? Sí, con el preto, pero es parte del niño. ¿Cómo te dice, va? Súbele. Siempre dice, pues no he encontrado a la novia. Ya veo la que se va a morir. ¿Quién va a saber? ¿Quién es lo que cree? Muy bien. ¿Qué voladas? ¿Qué andas haciendo, barriendo? ¿Quién es haciendo, ma? ¿Mi abuela? ¿Quién estamos en Calete? Sí, a mí. Sí, a mí también. ¿Estamos en la casa de Elie? ¿Hola, abuela? ¿Está bien? ¿Bien? ¿Con quién está, ma? ¿Han? ¿Está bien? Me gusta estos árboles. Es bueno. Ok, aquí me estoy alistando y ya son las dos, pero como hay mucha gente tenemos que alistarnos temprano porque si no todo vamos a andar queriendo usar los baños, listándonos y todo. Así que, a mí ya no me falta el cabello y sí, he estado perdiendo mucho cabello con lo de él. Se me está cayendo bastante, estoy quedando bien pelona. El otro día estaba llor y lloré porque me metí a bañar y se me vino mucho, mucho, mucho. Y todavía estoy perdiendo mucho cabello, pero pues ya, ¿cómo se dice? Ya lo superé. Ya tengo pues ya que, ya que puedo hacerlo. Según todas pasamos por esto. Pero, sí, me lo voy a lasear. Y, y voy a poner mis extensiones. Me había puesto extensiones hace como un mes puestas, sin que me las, o sea, durmiendo con ellas y todo así. Y me las quité por lo mismo de que estaba perdiendo mucho cabello. Dije, no, 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 me lo voy a quitar y ya habrá tiempo para todo eso otra vez. Por ahorita me tengo que conformar con las de Clips. Así que, ya sale mi hermano de bañarse, ya me voy a lasear el cabello para lasearle el cabello a mi mamá y pues está listo. Ok, estoy lista. Estaba maquillando, estaba peinando a mis tías, a mi mamá. Y ya yo acabé, ya me acabo de listar, ya no me falta mi labial. Y estaremos listos, listas. Pues listos, listas. Ok, estamos listos. Voy a enseñar mi outfit. A ver si se puede ver. Una blusita. Pantalón y mis botas. Ya, modita. Ya, anda bien guapa. Modelé. Vuelta. ¿Qué te van haciendo, madre? ¿Yelly, no tienes otro de este? ¿Tú no tienes pestañitas? No. ¿Tú no compré tres en el dólar y estas las traje de allá? No. Yo no traje porque yo me puse. Yo tiro o postulado. ¿Yelly, tú también las pones? No, yo no. Le digo que la Marcela dice que no las debe. ¿Están muy caras para tirarlas? ¿20 dólares? No. No. No, no. No, a mí no. No, pero sí. Yo compro un paciente cien de oro de ocho dólares, siete dólares. Estas dónde es el dólar, ¿no? Ajá. Pero estas... Si, hágale con la pestaña, hágale esta... ¿Está capaz que casi se me cae y no, y no... ¿Va a decir qué traes? Voy a poner pestañas a mi tía, Jenny. Ok. Mi tía es mi mamá. Ah, no. Su tía es mi mamá. ¡Ah! ¡Ah! Ve grabar afuera. Ya, ya, ahí voy. Oh, mamá, ¿dónde vas? En los bailes. ¡Uy, tía! ¡Vámonos! ¡Vámonos, gracias! ¿Están cerrados los bailes aquí? Porque si se las pongo así se van a resaltar. Quiero que se seque y se las pego rapidito. ¡Guau, mi bebé! ¡Tiene mucho amonito, sí! ¡Tiene mucho amonito! ¡Tiene mucho amonito! ¡Tiene mucho amonito! ¿Se quedó perfecto? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No estamos tomando fotos! ¡Vamos! Muy contentos porque tienen mucho tiempo sin estar juntos. ¡Pero hombre guapo! ¿Es lo que no viste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y si es negro, ¿verdad? A ver, ¿verdad? No se enfoca Pero sí, muchas gracias por mirar este video Y nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete!